¡Ey! Quedan pasadas las doce No me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, que era la noche perfecta Como de telenovela Yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Y dime por qué, me cortas así Sé que en tu cama, cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Aunque nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, por qué es así Sé que en tu cama, cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes No sé lo que sientes ¡Que locura! ¡Que te hago mejor! Ya sé lo difícil, amor DJ Gonzalo Machico La línea del mix